En un acto sencillo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganaría en San Isidro del General, se hizo entrega de la bandera azul ecológica a los dueños de 21 fincas del Cantón. Productores orgánicos, café, verduras, especies menores, ganado y otros fueron galardonados. Esto luego de pasar y aprobar una serie de procesos. Para los galardonados fue de mucha satisfacción. Bueno, lo primero que se siente uno es que se siente muy orgulloso, muy orgulloso de tener un galardon como este y también que le haga un esfuerzo para seguir adelante. Más en lo que uno tiene porque hay que seguir cuidando el planeta, no hay que descuidarlo, no tenemos que descuidarlo. Un orgullo porque es el primer año, primer año en nuestra empresa, en Micro Beneficios Cero Buenavista. Un café que se conoce poco hasta el momento, pero ha resultado ser un buen café. Para nosotros es un orgullo porque es para el medio ambiente, estamos cuidándolo y es para el futuro de nuestros hijos. Por medio del trabajo que hacen, logran aplicar en las fincas la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones, con reconocimiento del servicio ambiental. Están comprendiendo que la actividad agropecuaria hoy día tiene nuevas oportunidades, pero por lo tanto también nuevos retos. El compromiso que adquieren los productores que están recibiendo hoy el galardón de bandera azul ecológica, es un compromiso que han venido cumpliendo hace ya mucho tiempo. Ellos definen un plan de acción, una serie de actividades que se comprometen a desarrollar en sus unidades productivas, todas en procura de proteger el ambiente, estamos hablando de prácticas para conservar y proteger el agua, para hacer un uso adecuado del suelo. Así mismo permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. Todas estas mejoras son las que permiten que una finca logre un galardón, que si bien no es una certificación, sí es un atributo muy importante que se está valorando hoy día, a nivel de comercialización de productos, por ejemplo, sabemos que en ferias del agricultor, a la gente le interesa mucho adquirir productos de fincas que cuentan con ese galardón, sentimos que cada vez más hay una tendencia de los consumidores a privilegiar y a reconocer esos esfuerzos que hacen los agricultores y por lo tanto esperamos que eso también tenga un efecto positivo en la comercialización de productos. Los dueños de las fincas esperan continuar trabajando de la mano con el medio ambiente.